A continuación se proyectará el video con los resultados del programa Sembrando Parques en Iztapalapa. Sembrando Parques en Iztapalapa 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 En estos momentos, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México e integrantes del Presidium, realizarán el corte del listón inaugural del Parque Cuitláhuac. Al igual que, hay dos cosas que aprendimos de usted, señor presidente. Bueno, hay muchas cosas que aprendimos de usted, pero hay dos en particular que hemos llevado a cabo en el gobierno. Una, que es la política de austeridad republicana y de acabar con la corrupción. Y eso nos ha permitido liberar muchos recursos para poderlos destinar a distintos programas y en particular para la obra pública. Y una parte de la obra pública que estamos haciendo es el rescate del espacio público. Y la otra es la convicción de que para tener un México en paz, con justicia, necesitamos invertir ahí donde hay mayor desigualdad. He visitado en los últimos tiempos Iztapalapa, como lo hacía antes, porque ahora tengo que recorrer todo el país y también por otra razón muy importante. Aquí en la Ciudad de México y en Iztapalapa estamos muy bien representados. Aquí no hace falta mucho nuestra presencia. La Ciudad de México, tenemos una extraordinaria jefa de gobierno. Por eso me siento muy contento, muy a gusto de estar aquí, en esta circunstancia especial. Ahora no, con la gente, como lo hacemos desde hace muchos años, grandes concentraciones aquí, estuve ya en un acto de campaña de tantos actos, de tantos actos, de tantas giras, visitas a toda la demarcación de Iztapalapa. Celebro también la recuperación de este espacio, el que este espacio que era un basurero de la Ciudad de México, se convierta en este parque, que estemos inaugurando una primera etapa y que exista el compromiso de terminar, de arreglar las 150 hectáreas, este parque. Imagínense el simbolismo, el significado que tiene que se convierta este basurero en un parque con árboles, cuidando los humedales, que haya juegos, que se tengan canchas, que se tenga hasta un estadio de béisbol. Imagínense, qué alegría, yo voy a regresar cuando esté todo concluido para dejarlo completamente inaugurado, es un compromiso con Iztapalapa. Gracias.